Música Con la información más importante de las diferentes dependencias de la administración local, la alcaldía de Pasto les da un cordial saludo de bienvenida a todos los televidentes. Pasto fue elegida como Ciudad Resiliente del MES por el desarrollo de programas y procesos tendientes a mitigar el riesgo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Gestión del Riesgo de Desastres destacó a Pasto entre 1.300 capitales inscritas en todo el mundo, como la Ciudad del MES, por los esfuerzos que se realizan por intermedio de la Dirección General para la Gestión del Riesgo de Desastres en materia de gestión y mitigación de los riesgos. Así lo explicó el titular de esta dependencia, arquitecto Darío Gómez. Pasto ha sido destacada a nivel, dentro de todas las ciudades del mundo que han sido inscritas en este programa de Naciones Unidas llamado Mi Ciudad Se Está Preparando. Entonces, básicamente todo el tema que tiene que ver muchísimo con la reducción de riesgos por desastres naturales. Entre ellos, uno de los grandes problemas que azota la ciudad de Pasto y ha venido afectando a las comunidades durante los últimos años es el tema de las inundaciones. Ante ello, la empresa de obras sanitarias en Pasto propuso varias obras que van a mitigar considerablemente los impactos. El reconocimiento por parte del organismo internacional lo hizo en su página web. Allí, el organismo adscrito a la ONU socializó la experiencia de Pasto y entre los aspectos que se destacan está el trabajo con comunidades, los ejercicios de simulacro y la preparación de colegios e instituciones en temas de prevención del riesgo. El tema de la preparación ha sido muy importante. Hace varios años hemos venido surtiendo el proceso de la realización de simulacros. Prácticamente que hay que institucionalizar ese proceso y tal vez ese fue uno de los aspectos que más se tuvo en cuenta para que seamos nominados como la ciudad del mes, puesto que no en todas las ciudades que están inscritas se puede llevar a cabo un simulacro con una participación tan buena y tan efectiva de la comunidad. Este viernes a partir de las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio de Pasto, la Secretaría de Infraestructura Municipal socializará el proyecto de mejoramiento de la malla vial urbana de Pasto. La Secretaría de Infraestructura invita a los medios de comunicación y comunidad interesada a la socialización del proyecto de mejoramiento de la malla vial urbana. Durante la actividad que se llevará a cabo mañana en la Cámara de Comercio desde las 6 de la tarde, se conformará el Comité VEDOR. Mañana en la Cámara de Comercio en horas de la tarde estaremos socializando dicho proyecto donde debemos conocer a todos los sectores de intervenir y la formación para ejecutarlo dentro de un plazo establecido y con un presupuesto establecido. Por eso estamos invitando a toda la comunidad que asista mañana a la Cámara de Comercio y que sea presente y ahí vamos a seleccionar el Comité de VEDOR. El secretario de esta dependencia, John Freddy Urbano Pantoja, informó cuáles serán las primeras vías a intervenir. Se va a iniciar con la calle 18, entre banderas y la Universidad de Nariño. Vamos a iniciar también con la antigua salida al norte, la salida al oriente y la carrera cuarta. Son 2.839 millones de pesos los que se invertirán para 85 vías de la ciudad. La Secretaría de Educación Municipal firmó un convenio con la Universidad de Manizales para atender a población con diversidad funcional. La Secretaría de Educación y la Universidad de Manizales firmaron un convenio para atender a la población con diversidad funcional de las diferentes instituciones del municipio. Informó el secretario Jaime Guerrero Vinuesa, quien agregó que profesionales en psicología y trabajo social contratados por esta universidad iniciarán una sensibilización frente al proceso con los docentes. Esta prestigiosa entidad educativa en el marco del convenio contrata una serie de profesionales de nuestro medio que tienen mucho conocimiento también en el ámbito de la diversidad funcional para primero intervenir en los establecimientos educativos con cualificación, capacitación, sensibilización, mejor como inicio del proceso en los establecimientos educativos, luego la cualificación y capacitación a los docentes que manejan estos grupos o manejan población en diversidad funcional y luego pues ya con la atención a los niños que como les digo está presentando unos altos índices en esta población. Con este proyecto gestionado por la Secretaría de Educación Municipal, se espera beneficiar al mayor número de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. La Secretaría de Tránsito Municipal explicó sobre el desconocimiento en casos de cobro coactivo con personas que han fallecido. Según la coordinadora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto, abogada Karen Lima Rosero, si se pueden estar presentando algunos casos muy remotos en que el ente del rector del transporte en la capital de Nariño haya iniciado medidas cautelares como el proceso de cobro coactivo a infractores que ya fallecieron, la razón es muy sencilla. Perfectamente posible porque la Secretaría no tiene conocimiento de las personas que han fallecido, entonces la única prueba es el certificado de defunción de la persona para poder hacer el trámite pertinente. Pero en estos casos, ¿qué debe hacer el familiar de un infractor fallecido? Acercarse a la Oficina de Cobro Coactivo, traer el certificado de defunción, nosotros haremos la investigación pertinente y tomaremos las decisiones del caso. Y si el familiar del infractor fallecido se pregunta si tiene que responder por esa deuda ante el organismo de tránsito, preste mucha atención. Si nosotros entramos a la herencia, a la sucesión de esta persona, tránsito se podría hacer parte para cobrar la deuda, porque recordemos que no solamente se pueden heredar los bienes, sino también las obligaciones. Tendríamos que analizarlo particularmente. Así es que para evitar enfrentar estos engorrosos casos o heredárselos a sus familiares después de muerto, lo mejor y lo más aconsejable que puede hacer es respetar las normas y señales de tránsito para que no tenga que pagar multas por infracciones y así pueda estar tranquilo en vida, o en el otro caso, para que descanse en paz. En algunos sectores de la capital del departamento de Nariño se están realizando algunas intervenciones con el propósito de mejorar lo que es la calidad, movilidad, tanto de peatones, pasajeros y conductores. Me acompaña hasta ahora el doctor Guillermo Villota Gómez, secretario de Tránsito, y nos va a comentar sobre los planes de manejo de tráfico que se han adoptado y que se han autorizado por parte de la Secretaría de Tránsito para mejorar este tipo de problemática en la ciudad. Un cordial saludo, doctor, y comentemosle a la gente sobre esta situación, ¿qué son los PMT y en ese momento en qué sectores tenemos involucrado este aspecto? Sí, un cordial saludo. Bueno, los planes de manejo de tráfico son una herramienta que dispone la Secretaría de Tránsito con el propósito de tratar de mitigar un poco esos impactos que tiene la ejecución de las diferentes obras que se vienen adelantando en la ciudad. Obras que sin duda son necesarias para tener una mejor malla vial y una mejor movilidad en la ciudad de Pasto, que sin duda están generando problemas en la actualidad, en la movilidad, pero que esos planes de manejo de tráfico van encaminados precisamente a mitigar todos esos impactos que pueda generar la ejecución de estas obras. Desde ya pedimos disculpas a la comunidad, actualmente tenemos aproximadamente 62 planes de manejo de tráfico implementados en toda la ciudad, lo cual quiere decir que hay el mismo número de obras que se encuentran ejecutándose actualmente, obras, recalco, que eran necesarias por el alto deterioro de la malla vial que tiene nuestra ciudad y con el propósito de tener una malla vial, una infraestructura vial mejor para unas mejores condiciones de movilidad. El problema de movilidad en nuestra ciudad es estructural, es decir, es de falta de vías adecuadas para una mejor movilidad, fundamentalmente de peatones. Se presentan estos planes de manejo de tráfico en el sector donde otro era el rombo de las banderas, igualmente en el sector del Parque Bolívar, igualmente en unos sectores aledaños al Parque Bolívar, como el sector del barrio Lorenzo, igualmente, doctor, hay una situación que ha sido comentada por la gente en la carrera 32. ¿Qué podemos decirle al respecto sobre esta situación? Bueno, como le comentaba, los planes de manejo de tráfico y las obras que se vienen implementando son en diferentes puntos de la ciudad, como usted lo acaba de mencionar. Lo importante, como le decía, es la mitigación que se puede hacer con respecto a la movilidad en estos puntos de la ciudad. Venimos trabajando, ya desde esta semana se ha incorporado un nuevo personal como apoyo al grupo operativo de la Secretaría de Tránsito, que precisamente estarán en estos puntos de la ciudad con el propósito de prestar la colaboración en la regulación y en el control de los vehículos en estos puntos de la ciudad. Queremos agradecerle al doctor Guillermo Boyota Gómez, Secretario de Tránsito, sobre estas explicaciones. Y a usted recomendarles que, por favor, minimicen el uso del transporte particular, que lo compartan entre los vecinos que vienen en el sector, en el barrio, hacia sus lugares de destino para facilitar un poco más la movilidad. Y recuerde que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto trabaja y comunica para salvar su vida. Funcionarios del vecino país del Ecuador visitaron el relleno sanitario Antanas con el fin de conocer el avance tecnológico en el proceso de descomposición de los residuos sólidos. Con el objetivo de conocer el manejo técnico del relleno sanitario Antanas y las bondades del parque ambiental que funciona en la ciudad de Pasto, la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos de Quito, Ecuador, M-Gears, realizó un recorrido por las instalaciones encontrando diferentes alternativas en el manejo de los residuos sólidos. Somos un ícono, ya no solamente somos reconocidos como uno de los mejores regiones en Sudamérica, sino que de países y de ciudades como Quito vienen a conocer toda la experiencia que tenemos y las recomendaciones que nosotros les damos son tomadas muy bien. Creo que el ejercicio que hemos hecho como pastuzos, como colombianos, como nariñenses, es muy, muy valioso para que realmente compartamos todas estas experiencias. Con la visita se expuso los diferentes modelos, planes y estrategias que Emas Pasto ofrece y las cuales se pueden implementar en la capital ecuatoriana. El gerente de operaciones de la empresa M-Gears de Ecuador, Diego Dávila, y sus colaboradores presentaron un reconocimiento a Emas por el manejo del relleno sanitario y el escenario del parque ambiental Antanas frente al proceso de conservación de especies y del ambiente. Están muy adelantados, vemos que tienen una relación muy chévere con la comunidad, o sea, ustedes tienen un parque donde es un relleno sanitario, entonces es algo nuevo e innovador que deberíamos implementar en toda Latinoamérica. Vamos a implementarlo en Quito, nosotros regresando a Quito vamos a ver si lo implementamos con todas estas visitas que tienen los colegios, las universidades, aquí directamente en el relleno sanitario, entonces queremos implementar todo eso. Niños, jóvenes y adultos participaron del lanzamiento de la segunda jornada de vacunación de las Américas que tuvo como escenario el corregimiento de Catambuco. El corregimiento de Catambuco fue elegido para el segundo lanzamiento de la jornada de vacunación de las Américas. Con una gran movilización, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en el marco de la plazoleta y acompañados de muestras folclóricas y actividades didácticas, la Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Salud, demostró que vacunarse es la mejor forma de prevenir enfermedades mejorando de esta manera la calidad de vida. Esta es una jornada de vacunación que pretende poner al día a todos los niños en lo que es su esquema de vacunación, aspirando como todas aquellas estrategias de atención primaria y de salud pública, llegar a la comunidad lo más cerca posible para facilitarle el acceso a los servicios de salud, especialmente en este caso a niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, a fin de que cumplan ese esquema con la vacunación de los inmunobiológicos que le protegerán el resto de su vida. Todo este mes podrán acercarse a vacunar las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y embarazadas, adultos mayores de 60 años contra la influencia estacional, niñas de 9 años que estén cursando entre cuarto y once grado y todos los niños menores de 5 años podrán continuar o comenzar con su esquema de vacunación. Todos podrán acercarse a cualquier centro de salud o IPS. La Banda del Corregimiento de Cabrera expondrá su talento artístico a nivel internacional. Sería bonito destacar que hemos tenido grupos en Francia de esta índole, pero en el formato Bandas de Música en Austria sí sería la primera banda nacional que visita este país. Y nos llena más, todavía más de orgullo como nariñenses y pastusos que hemos sido invitados por músicos de Austria para visitar el país y llevar nuestro lindo proyecto que se llama Marco Musical de Colombia. La Alcaldía de Pasto informa que se encuentra abierta la tercera convocatoria del proyecto Talento Digital, Ministerio TIC, para la formación de colombianos en carreras técnicas y tecnológicas de información. Accede a tu crédito del 100% mediante el ICTEX, a estudios técnicos y tecnológicos en universidades, en instituciones técnicas y tecnológicas, y en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Convocatoria abierta y plazo límite para la entrega de documentos exigidos por el ICTEX hasta el 17 de junio de 2013. Mayor información www.mintique.gov.co Un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Cambio cultural y transformación productiva. Señor contribuyente, el pago oportuno del Impuesto de Industria y Comercio Año Grabable 2012 tuvo vencimiento el pasado lunes 1 de abril. Por lo tanto, el pago extemporáneo del Impuesto genera sanción por extemporaneidad y mora. Recuerde que el alivio tributario del 50% de descuento a intereses por mora de los años 2011 y anteriores vence el 30 de mayo de 2013. Mayor información, Secretaría de Hacienda, Antigua Caja Agraria, teléfono 733-3300, extensión 1027. Alcaldía de Pasto. Cambio cultural y transformación productiva. Porque tú me diste la vida. Gracias, madre. José Vicente el Mariachi. En concierto. Con él. Mariachi clásico. Azteca. Sol de América. Jalisco. Veracruz. 4 de mayo. 4 de la tarde. Concha Acústica. Agustina Gualongo. Entrada completamente gratis. Invita a Alcaldía de Pasto. Llamado a la Tulpa. Encuentro gastronómico y feria artesanal de los corregimientos del municipio de Pasto. Homenaje a las madres en su mes. Ven, apoya y disfruta de los platos típicos de nuestro municipio. Te esperamos el 5 de mayo en la plazoleta del Centro Cultural Pandiaco. Homenaje a la Tulpa. acústica en desarrollo de la celebración del Día Internacional del Trabajo que tuvo como invitado especial a Piero. El XXV Festival de Música y Danzas Andinas Tierra que Anda, Hombres que Cantan, realizado por la Secretaría de Cultura del Municipio de Pasto y la Oficina de Cultura Departamental, se cumplió con gran participación del público en la concha acústica Agustina Ubalongo en celebración del Día Internacional del Trabajo. Nosotros hemos apoyado de manera fundamental, asegurando los recursos y las gestiones administrativas necesarias para realizar este gran evento cultural de música y danza en la concha acústica Agustina Ubalongo. Es un regalo para nuestra gente, para Pasto. Hoy donde el primero de mayo se celebra la conmemoración y la reivindicación de los derechos de los trabajadores, tener un concierto de la altura con presentación de danza, de la música y obviamente de un artista de fondo principal como lo es Piero. La presentación de música y danza regional e internacional fueron los protagonistas de este magno evento con la presentación del artista argentino Piero, quien se convirtió en el mayor premio a los 6.000 asistentes de la concha acústica, quienes cantaron al unísono con el artista internacional canciones como Mi Viejo y Ojalá, con el mensaje hacia la paz de Colombia. La verdad que va a quedar en el recuerdo de este primero de mayo por mucho, por toda la vida, de haber pasado este día del trabajador aquí en Pasto. Como mensaje tal vez esto, que ojalá el pueblo colombiano se contagiara de la generosidad de la gente de Pasto y ojalá que Colombia de una vez por todas tenga la paz que tanto anhela. De esta manera se aunan esfuerzos entre la Administración del Cambio Cultural del Municipio de Pasto y la Administración Departamental para en conjunto llevar a la comunidad espacios de sana diversión y disfrutar de espectáculos culturales de inigualable valor en nuestro municipio. La Dirección Administrativa de Juventud convocó a los personeros estudiantiles con el fin de elegir a la Junta Directiva de la Red. Tras el lanzamiento de la Red de Personeros y Personeras Estudiantiles de la Ciudad, la Dirección Administrativa de Juventud desarrolló la segunda jornada con el propósito de elegir la Junta Directiva de la Red. El objetivo principal de la reunión del día de hoy es poder lograr consolidar y realizar la elección de la Junta Directiva de la Red de Personeros, la cual siempre está integrada por tanto colegios públicos, privados como rurales, con el objetivo de generar y garantizar una equidad dentro de las instituciones. Se destaca que la Dirección Administrativa de Juventud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud realizarán acompañamiento a los personeros de las instituciones públicas y privadas de la ciudad, con el fin de que se desarrolle de forma efectiva los planes de gobierno que han propuesto. Para ser la primera vez es muy integradora, ya te hace reconocer y conocer con tus compañeros, dialogas, tomas decisiones y la pasas bien. Es excelente porque uno se entera de lo que las demás instituciones están viviendo y a veces las instituciones necesitan ayuda, y un colegio a otro, independientemente de que sea privado o público, pues tiene que haber ese apoyo porque uno no está de secto de las cosas. Reconociendo la importancia de los personeros, a través de la red se busca que desde las instituciones educativas adopten el cambio cultural propuesto por la actual administración. Cada Secretaría de la Alcaldía de Pasto presenta para ustedes la información más importante. El director de la Oficina de Espacio Público del municipio de Pasto, Álvaro Ramos Pantoja, indicó que a raíz de un proceso de desinformación que se ha generado en torno al papel que cumple la entidad como garante del respeto por el espacio público, aclaró que la dependencia no es la entidad encargada de incautar o decomisar las mercancías de los vendedores informales. El funcionario reiteró que dicha competencia es de la Policía Nacional y precisó que cuando se presentan procedimientos de este tipo, se levanta un acta que es suscrita por la Policía Nacional, por los propietarios de las mercancías y que Espacio Público solo hace acompañamiento y labores de persuasión y prevención con los infractores. Yo sí quiero aclarar que esos decomisos que hace la Policía Nacional, esas incautaciones, llámoslas así, es con unas actas, unas actas muy bien claras, el número de artículos decomisados o la cantidad especificando qué es lo que se incautó y eso pasa a una bodega. Y se devuelven esos artículos a un determinado tiempo. Sobre las supuestas agresiones que al parecer se habrían cometido por parte del personal adscrito a Espacio Público, el funcionario indicó que las quejas y reclamos sobre los procedimientos están en trámite disciplinario, de acuerdo con el procedimiento legal, pero aseguró que si se presentaron hechos como los denunciados, son las autoridades competentes como la Fiscalía quienes deben manejar el caso. Esas agresiones nosotros las recibimos aquí, la queja, nosotros no somos el ente acusatorio competente para hacer las cosas, sino que nosotros las remitimos a la parte legal donde tiene que llevarse, a las estancias legales. Nosotros no podemos ser entes acusadores como le dije antes, ni jueces ni fiscales para determinar. Las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en alianza estratégica con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Fondo Mixto de Cultura, entre otras entidades, iniciarán desde hoy, 2 de mayo, a partir de las 7 de la noche, en la zona Taminango, el evento denominado Andar el Sur. Se busca recopilar experiencias de paz, entonces vienen las personas de diferentes comunidades de todo el departamento que han sido gestores de paz dentro de sus propias comunidades a compartirnos esas experiencias para intercambiar impresiones y poder crear una reconstrucción del tejido social, eso es lo que se busca finalmente. Los representantes de cada zona articularán esfuerzos con las entidades participantes para replicar sus iniciativas exitosas de paz en otras regiones de Colombia y el mundo. La Secretaría de Cultura de Pasto realizó entrega de 147 libros de lectura infantil del proyecto denominado Pasto Ciudad Capital Lectora, en el marco del programa Leeres Mi Cuento, del Gobierno Nacional en la Institución Educativa José Antonio Galán, del Corregimiento de Santa Bárbara. Fue el regalo más hermoso que pudimos recibir, todos los niños muy emocionados, ya se querían llevar los libros para seguir deleitándose con la lectura que es lo que más buscamos actualmente. Muchísimas gracias, es un detalle bastante interesante, muy hermoso y qué bonito que hayan pensado en llegar a nuestra institución en este Día del Idioma con ese detalle tan hermoso, con estos libros tan lindos, que estén seguros que les vamos a dar un buen uso. Todos nuestros niños vamos a hacer que los lean y vayamos creándoles cada vez más ese hábito tan especial que es de la lectura. Y con toda la información de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto, nos despedimos del programa institucional. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.